Presentamos, Entrevista. Gracias, María Antonieta. Saludamos al doctor Ángel Polivio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Mucho gusto. Gracias por aceptar. Estamos a los órdenes. Gracias por aceptar la invitación, doctor. ¿Cuál es la última encuesta electoral que tiene Sedatos para las presidenciales del 2021? Mire, Sedatos hace sus estudios en forma mensual, desde años atrás. Y, pues, los temas que toma en cuenta en sus encuestas, no son solamente los datos electorales, sino también la situación en el país, cómo se encuentran los ecuatorianos, cómo ven al país, cuáles son los problemas que tiene cada una de las ciudades. Y la aprobación a la gestión del presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y, lógicamente, un tema fundamental es también sobre el proceso electoral. Por ejemplo, algo que vale la pena mencionar, que tan interesados se encuentra usted en el proceso electoral, y vemos, pues, que el ecuatoriano está mucho más preocupado, no precisamente del proceso electoral, sino de la resolución de sus problemas, el problema económico, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad y la delincuencia, que ha avanzado mucho, claro, también el control de la corrupción, y luego, pues, también el problema de la salubridad, que incluso está aumentando mucho en estos últimos días, porque hay más preocupación. Que son temas que, de alguna u otra manera, el ecuatoriano común y corriente tiene que sopesar al momento de definir para un proceso electoral. Exactamente. Entonces, pues, cuando se le dice, bueno, pero, y si es que mencionamos las elecciones presidenciales que se vienen en febrero del año 2021, ¿qué tan interesado usted en este proceso? Entonces dice, están muy interesados, 14.3%. Interesados, 17.9%. Entonces quiere decir que hay la tercera parte de la población, 33%, dice estar interesada en las elecciones, más bien poco interesada, es otro 29%, y nada, pues, es realmente la mayor parte, digamos, la mayor parte de la población tomando en cuenta a los que están poco interesados también. Entonces viene otra pregunta. Y entonces quiere decir esto que usted ya ha tomado o no ha tomado una decisión por quién votar para la presidencia de la República el próximo 7 de febrero. Y vemos de que, claro, en el mes de agosto estaba en apenas un 15% de la población que dice que ya tiene una decisión tomada. Ahora vemos que el 30% que estuvo en el mes anterior ahora está en 35% de la población que dice que ya ha tomado una decisión de por quién o cómo votar en las elecciones próximas. Eso es importante analizar. Claro, porque es la proximidad la que le genera de pronto al ecuatoriano eso, pero también podría generar el proceso que cada candidato debería hacer como campaña electoral. Claro, no es ahora, pero se está hablando. Y claro, se le pregunta a la población, ¿y a qué se debe también el hecho de que usted no haya tomado una decisión firme? Entonces es por el desconocimiento muy grande que tiene de cuáles son los candidatos. Tiene el conocimiento bastante firme, digamos, por uno, dos o tres candidatos, pero por el resto de los diez y más binomios conoce muy, muy poco. Conoce algunos candidatos que han venido a lo largo de los años anteriores, no precisamente como candidatos, pero sí en ejercicio de muchas funciones. Entonces, hay necesidad, y eso también es lo que pide a la población en los diferentes foros que nosotros hacemos, hay necesidad de que al elector se lo instruya, se le haga conocer cuáles son los binomios, incluso cómo va a votar durante la pandemia. Esto es una parte que no solamente tiene que irse a lo que comúnmente se dice la carrera de caballos, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, sino cómo se va a dar esa elección. Y estoy seguro que el ecuatoriano, perdón que lo interrumpa, doctor, estoy seguro que el ecuatoriano también pide, o espera, un presidente que firme decisiones y que busque el camino para enrumbar al país. Exacto. Cuando se le dice, ¿y usted qué tipo de líder, de presidente, es el que, a quien más le agrada? Dice, primero, que busque un cambio. Un cambio, ¿por qué? Por la situación que le ha tocado a vivir y pasar, no solamente en este año, sino en los años anteriores. Un cambio, pero, ¿qué tipo de cambio? Un cambio para bien de quién? Para el bien de las grandes mayorías, que son las que están en una situación muy difícil. Complicadas. Cambio, entonces, ¿en cuánto? En aseguramiento del empleo, aseguramiento del emprendimiento, en ese aseguramiento de la inversión que se necesita en el país. Otra condición luego de eso. La condición, pero clara, demostrativa, comprobada o comprobable, de que se trata de una persona honrada, una persona que no ha estado en problemas de corrupción. Y luego, otra cuestión muy interesante, que sea una persona que realmente conozca cómo manejar el país. Sin duda. Que sea una persona que conozca los problemas nacionales, no en general, sino los problemas de los diferentes sectores. Doctor, por el tiempo, ¿cuál es la percepción que tienen los ecuatorianos para ver quién va a ganar las elecciones presidenciales en 2021? ¿Tiene usted esa encuesta? Claro, claro, tenemos esa encuesta. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la población, ¿y usted ya ha tomado una decisión de por quién votar? Ya le dije que fue un 35% que ya han tomado una decisión. Pero claro, siendo así, no queremos tener solamente la opinión de la tercera parte de la situación, sino que le preguntamos, si hoy tuviese usted que votar, si hoy tuviese que votar, decididos y no decididos, a todos, sin excepción, ¿cómo votarían? Entonces, tiene el señor Lazo, tiene 26.1%, sigue luego el señor Andrés Álvarez con 19.7%, en tercer lugar el señor Yacu Pérez con 13.1%, y luego con una puntuación inferior al 2%. Se menciona a otros candidatos, Lucio Gutiérrez, se menciona al candidato César Montúfar, al señor Gustavo Larreángelo, con votación bastante menor. ¿Encuentra cuándo? Bueno, es importante esto. Esta encuesta se realizó, la que estoy hablando, se cerró el 17 de octubre. Es una encuesta que la venimos haciendo desde hace varios meses. Antes también hemos tenido el sistema, a través de lo que se llama un sistema CATI, es Computer Assisted Telephone Interviewing, en inglés. O sea, encuestas que se hacen con el apoyo de los teléfonos. Para eso tenemos un marco de muestreo muy grande, más de 7 millones de celulares, debidamente clasificando a los usuarios por edad, por género, por ciudad, con geos referenciados. Y en esto vale la pena indicar, sobre todo porque se están dando una serie de cosas. Las encuestas son matemáticas, son probabilísticas, muestreo. Pero la persona tiene solamente una forma de votar y no más. Porque hay un poco de confusión en esto. Y vale la pena que se pida siempre aclarar de dónde es lo que viene la información. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Con todo gusto. Gracias. Muy amable. Doctor Ángel Polivio Coroba, presidente ejecutivo de Sedatos. Hacemos la pausa, enseguida regresamos. Hacemos la pausa, enseguida regresamos.